Cuando yo fui a prestar servicio militar, yo fui presentado, yo me presenté a las filas de la Fuerza Armada a los 16 años, cuando yo ingresé a la fila del Batallón Atlacat. Bueno, me gustó porque ese batallón llamado Atlacat, que quedó en la historia, ese batallón fue un batallón, bueno todos los batallones fueron famosos, pero fue uno de los más famosos que hubo en el tiempo del conflicto, porque ese batallón era el que llevaba prácticamente el primer lugar de todos los batallones. Me gustó porque en mi lugar donde yo vivía antes, porque hoy ya no vivo allí, allí había todos mis amigos que eran más mayores que mí, ellos estaban de alta en ese tiempo y ellos me inducieron a que me motivaron a que mejor me fuera al Atlacat, que pasara las filas del ejército, a que me fuera a reclutar la guerrilla, porque la guerrilla también ellos reclutaban verdad, entonces una vez la guerrilla a mi mamá la agarraron pues y ella me dijo a mí que le habían dicho de que si tenía hijos, entonces vino ella, le dijo que sí y le preguntaron que quién era el primero y ella le dijo que quién era y que cuántos años tenía y en ese tiempo yo tenía 14 años, entonces mi mamá me dijo a mí verdad, fíjate que la guerrilla me agarró y me dijo de que si yo tenía hijos y que cuántos años tenía, yo le dije que tantos años tenía, yo no tenía, yo tenía 14 pero ya le dijo que yo tenía 12 verdad, entonces ellos lo que le dijeron era de que dos años más y yo estaba apto para irme con ellos verdad, entonces me dijo mi mamá verdad, que mejor que yo no saliera porque si yo salía pues y que ellos me podían llevar verdad, entonces pasé mucho tiempo escondido en la casa porque yo no salía, a la edad que yo cumplí los 16 años, yo este como se llama pues me dijeron los amigos pues que me fuera a presentar verdad, porque a mí nunca me reclutaron verdad, yo no soy sincero en decirles nunca me reclutaron, entonces yo me fui a presentar pues y gracias a Dios pues en ese tiempo pues agarraban bastantes cipotes, casi todos éramos cipotes, entonces yo allí hice mi tiempo militar obligatorio, gracias a Dios pues yo allí conocí bastantes amigos, tengo bastantes amigos que todavía están vivos verdad, entonces bueno me sentí bien verdad, al principio pues yo sentía pues que me desesperaba porque por el adiestramiento, que el adiestramiento que se impartía en ese batallón, era un adiestramiento que decían los instructores pues, que era mejor derramar una gota de sangre en el adiestramiento y no derramar una gota de sangre en el campo de batalla, entonces bueno yo me motivé verdad, y entonces pues y luego me sentí orgulloso del lugar donde yo me encontraba verdad, gracias a Dios mi primera operación que yo me fui a quebrar como dicen pues, yo fui, me fui para Guazapa, allí fue mi primera operación, allí por donde está el ingenio San Francisco, allí, allí los acampamos y luego de allí, de allí vamos a subir arriba donde está el Cerro del Quemado, el Cerro del Quemado, luego después, de allí los íbamos a desplazar para el Cerro El Roblar, que siempre es de allí de Guazapa, entonces allí hice mi primera operación en el año 2000, 2000, perdón, perdón, en el 90, en el año 1990, allí estuve, yo entré en junio de, en junio de 1990, en junio de 1990, la fecha no me acuerdo, pero creo que anda como por 21, algo así, pero allí hice mi primera operación, entonces por 30 días, cuando yo entré allí a ese lugar, yo oí a los compañeros que andaban arriba, y se oían balaceras, pero enormes, pues, yo lo que quería era, decía yo, hablé con unos reservistas, que ellas eran mayores, verdad, ellos ya pasaban de experiencia, ya pasaban de 20 años, verdad, entonces yo era un bicho de 16 años, entonces yo lo que les dije a ellos, que yo no tenía valor de ingresar, porque yo sentía que me iban a matar, pues, ellos lo que me dijeron, que eso así era, y que yo me podía motivar, que eso era porque yo entraba por primera vez, entonces lo que ellos decidieron fue, me dijeron, si poste, no te ahueves, no te ahueves bicho, porque ellos puso un bicho, y casi todos los que hemos entrado, así de esa edad que vos tenés, entraron a este lugar, entonces por lo tanto, me hicieron puros de marihuana, y yo fumé, y luego de eso, yo agarré valor, ánimo, y dije yo, pues, entonces, pues, yo ya no me daba miedo, yo me sentía amotivado, entonces, nos desplazamos hacia arriba, para allá, y en ese tiempo yo, este, prácticamente, eh, cuando ya fumé la marihuana y todo eso, yo me sentía ya otro, ya no me sentía con miedo, yo ya me sentía de una forma ya con valor, con valor, porque, porque ellos me asesoraban, no te vayas ir, porque si te vas, te van a matar, mejor morir peleando en el campo de batalla, y no que te vayan a secuestrar los guerrilleros, y te vayan a matar, mejor aquí, pero gracias a Dios, pues, salí, y yo no tengo ninguna fractura, gracias a Dios, verdad, porque, de verdad, Dios me cuidó, yo anduve mucho tiempo, este, como se llama, en un lugar de allí de, de la zona de Guazapa, eh, estaba una iglesia que le decían Palo Grande, la iglesia Palo Grande, la iglesia Palo Grande, era un lugar que, era una iglesia, y esa iglesia, la había, la, bueno, el ejército con la guerrilla, pues, la, la, la destruyeron, la destruyeron, entonces, allí en ese lugar, a mí me iban a matar, por primera vez, me iban a matar, como a las dos de la tarde, me iban a matar, entonces, yo estaba sentado, así como estoy en este momento, con el M16 así atravesado, y como a las dos de la tarde, yo estaba viendo así, cuando, de pronto, me cayó una ráfaga de balazos, entre medio de las piernas, y yo estaba sentado en un murito, en ese murito, Dios estaba sentado, este, se cayó un rafagón de acá, 47, y fue reventado, lo reventó, y pasó la mochila, porque yo tenía mi mochila abajo, entonces, y la traspasó, entonces, eh, supuestamente era un francotirador, verdad, pero el francotirador no, 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 no pegó en mí, pues, no, que pegó en, en medio, en medio, en medio, cuando cayó así, yo me di vuelta, pegué, me pegué para atrás, y este, y, perdón, y este, y empieza todo el personal, va a disparar, a disparar y todo, pero gracias a Dios, yo no, no me pasó nada, gracias a Dios, verdad, de veramente, estoy agradecido con Dios, primeramente con Dios, porque no me pasó nada, gracias a Dios, verdad, y vio, y vio algún, algún amigo, algún camarada que caía, yo, me tocó agarrar uno, un amigo, que yo, lo balearon, pero esa vez no fue, no fue allí, no que fue en, en Chalate, en Chalatenango fue, allá cerca de, de San Antonio Los Ranchos, allí, nosotros estábamos en un cerro, en la mañana como a las, bueno, habíamos armado las tiendas de campaña, las tiendas de campaña, cada quien armaba su tienda de campaña, pues, y, cada quien se refugiaba en su lugar, verdad, entonces estaba otro compañero, que estaba junto conmigo, y él me dijo, mira, me dijo, aquí lo vamos a quedar, sí, aquí lo vamos a quedar, y en la mañana él, como a las 6 de la mañana, pegó el grito, como había cerro, cerro, en ese lugar hay bastante cerro, entonces cayó el, impactaron balas, y le cayó a él, en el lado de las costillas, le cayó, le cayó, le cayó, le cayó, entonces a esa hora yo me di vuelta, me di vuelta, y agarré el M16, y dije a disparar, pero prácticamente ellos no estaban cerca, no que estaban lejos, a una distancia, pues, porque estaban de otro cerro, verdad, entonces vino él, y esa hora los empezamos a desarmar todo, y quererlo a sacar, a evacuarlo, pero al final de cuentas, de que entre muchos lo cargamos al compañero, lo cargamos, pero al final de cuentas que él murió, en Milomo murió, o sea que iba vivo, él iba vivo, no murió, no murió en el instante, pero en el camino, pues, él falleció, falleció, yo sentí que él se me fue, y así iba, y cayó así, y entonces lo que hice yo fue que lo tiré, verdad, pero él ya, de verdad, llegaron los enfermeros a darle aire y todo, y al final de cuentas que él ya había fallecido, pues, entonces lo que, es duro, es duro camarada, es duro, es duro, lo que tocó fue que de, que mi modo tuvimos que sacarlo, porque los camaradas jamás, nunca, un comando nunca dejaba otro comando tirado, verdad, lo sacamos, y luego, este, lo sacamos a un lugar donde llegó el helicóptero, pues, para mandarlo, pues, para, para el cuartel, verdad, entonces, ese fue una persona de los compañeros que anduvo conmigo, que perdió la vida en el campo de batalla, y para mí fue duro, porque yo decía, a mí, pues, me puede pasar esto, lo que ha pasado a mi compañero, pero gracias a Dios, yo no, gracias a Dios, estoy dando yo un buen testimonio de que yo no tengo ninguna fractura, no tengo ningún balazo por parte del conflicto armado que tuvimos en aquel tiempo, y yo me siento orgulloso también de haber pertenecido a un batallón, que ese batallón ha quedado como un recuerdo para mí, para mis hijos, para mi esposa, porque yo tengo fotos, y demuestro con hechos de que yo estuve en un lugar, de verdad, que fue uno de los mejores batallones, para mí todos los batallones fueron buenos, y todos fueron buenos, los cuarteles fueron buenos, pero ese batallón, a mí me gustó, me llamó la atención, porque ese batallón era un batallón de veramente que, donde murió el coronel Domingo Montorosa, que yo él no lo conocí, no lo conocí, pero yo me tocó bombear con el helicóptero donde él había muerto, que ese lo teníamos como recuerdo allí en el atlacate, pero luego después de los acuerdos de paz, ese fue quitado y llevado no sé para dónde, yo creo que para Morazán o Perkín, no sé a dónde, pero que sí que se lo llevaron, yo me tocó bombear con ese, no solo yo no, que entre la compañía que lo estábamos formando, los instructores lo mandaban a bombear con ese helicóptero, gracias a Dios pues, y yo tengo recuerdos en mi casa, que esos jamás se me van a olvidar, porque de verdad, realmente demuestro con hechos, no solo porque dije yo estuve de alta y no lo fui, gracias a Dios, yo tengo mis recuerdos, tengo mis cosas que de verdad me quedaron durante, yo estuve en la guerra pues, bueno mi madre me llegaba a ver en el tiempo, cuando yo era un recluta como decía, pues me llegaba a ver y me llegaba a dejar comida, me llegaba a ver todos los domingos pues, pero luego después cuando ya yo lo mandaron a operaciones a diferentes partes del país pues, entonces ya ahí ya no pudo pues, porque realmente ya no se podía, porque salíamos nosotros, pasábamos un mes en montañado, al mes regresábamos con ocho días de licencia, y luego después lo volvíamos a presentar, volvíamos de nuevo a salir al monte a operar, y así estábamos, ya después pasar de los tres meses solo juramentábamos, solo juramentaba uno, y luego volvía a su casa, y de su casa de nuevo al cuartel, y del cuartel al monte, y del monte al cuartel, y del cuartel a la casa, entonces así fue mi historia camarada. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!